Y toda la anunitana que mi guitarra le vano Esta es la excelencia Fuentes de aguas muy claras Que es la luz en nuestras caras Todos hagan la reverencia De ella tomemos licencia Que nos alarga el arden Quieren beber al amor Una gente muy leitana Y toda la anunitana Y toda la anunitana Y toda la anunitana Deli les antecerquen Señora de los leitados Gente que tal joya tiene Que sean bienaventurados Cuando fuimos ajuntados En el monte de Sinai Banímate en la gel Aníbal o Xiana Y toda la anunitana Y toda la anunitana ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Libre Libre De tu primo en Jolot Con alegría y placeres Que vengan todas las naciones Dicen todas las de Milot La dona de Ipdaot Quine al Paranofía Señor que venga el Machía Selepanos, señora Adana Y toda la lucha Y toda la lucha Y toda la lucha Y toda la lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!